Bienvenidos a este nuevo episodio de Bello Público, estamos, bueno, estoy esta vez muy emocionado de tener a una persona invitada acá, es una persona que conozco hace muchos años, muchos años nos cruzamos en muchas otras actividades que nada que ver con esto, pero ahora por fin tuvimos la oportunidad de juntarnos para hacer este hermoso podcast, para este bello público. Les presento a Tania Meta. Hola a todos. Tania Meta es psicóloga, es sexóloga, es terapeuta sexual, da talleres, es educadora sexual, todo a sus 26 años. La verdad es que, te voy a decir, lo que a mí me gusta, conozco muchos sexólogos y muchas sexólogas, pero realmente por lo que yo quería invitarte a ti, es porque siento que tienes un enfoque muy moderno, muy fresco, muy juvenil, también de la sexualidad. No, porque ya no es la, bueno, siento yo que ya no es la sexóloga que venía a la escuela en primaria a decirnos, bueno chicos, este es la vagina, este es el pene, se separan hombres y mujeres y me hacen sus preguntas. Ya vivimos en un mundo muy diferente y tener gente nueva en esta materia que estudió, que es profesional y que está dando educación sexual a los jóvenes, a la gente grande, a quien sea, siento que ya el enfoque es diferente. Aparte que hay muchísima gente que habla de sexo y no necesariamente es como es, sabe y es información que va a aportar. Entonces, pues sí, sí es importante darle un enfoque fresco porque el enfoque y la información está, pero más vale que sea pues buena información. Claro, y también con tantas fuentes que ya podemos encontrar, cómo sabes que es lo bueno. Entonces, tener una persona experta, pero que además no te duermas escuchando, no siento que es una gran combinación. Entonces, por eso invitamos a Tania a este capítulo y antes que nada vamos a agradecer porque, como siempre, estamos en este espacio espectacular de erótica. Estamos en su tienda en la zona rosa, está enorme. Ya han visto videos y cápsulas de esta tienda, tiene de todo lo que quieran. Entonces, por favor, no dejen de visitarla. Agradecemos muchísimo por el espacio y por siempre estar acá y por darnos regalitos para ustedes cuando los pidan. No nos los han pedido, así que todavía no les toca este. Y bueno, la tradición del podcast es hacer un brindis. Ok, yo ya se ha tomado un saludo. ¿Qué pasó? Salud. Saludcita. Es que decir, les vamos a hacer un dato que Tania me estaba contando hace rato. Ah, sobre la cerveza. Sobre la cerveza. Es que la verdad lo vi, lo vi en TikTok. Ya saben que TikTok hay información buena, confiable, confiable. O sea, hay que tratar, ¿no? Ok. Que la cerveza, si le echas y sale la espuma, hace que el nitrógeno no se explote en tu panza. Si no se explote afuera, te lo tomas, te llena menos y te cabe más chela. Ahí está. Quieren tomar más cerveza, dejen la espuma. Está bueno. Pero bueno, ahora sí, nada que ver con sexo. Nada que ver, pero ya, ahora sí. El tema del día de hoy. Hoy vamos a platicar de tabús sexuales. ¿Qué es un tabú? ¿Por qué? ¿Por qué la sexualidad? Que es algo que todos en su vida han escuchado, han vivido. Es parte de nuestro instinto y es parte de nuestra persona. Pero es un tabú y es un tema tan castigado a veces en algunos lugares, en algunas sociedades. Y vamos a hablar un poquito de algunos mitos y tabús específicos que toda la gente se pregunta. ¿No? Aparte quiero decir que Daría y yo nos conocemos hace mucho tiempo y nos reencontramos por los tabús. Por los tabús. Literal. En Instagram fue como de mi alias, por si alguien no lo sabe todavía, es tan tabú. Aquí lo vamos a poner igual. Entonces fue como de, órale, los dos traemos ahí algo con los tabús, vamos a romperlos. Exactamente. Y aquí estamos, ¿no? Tienes razón, no lo he pensado así. Sí, sí. Ahí está. Yo pensé que por eso me invitaste a mitos y tabús. Claro, obviamente, la pone tu nombre en Instagram. Claro. Pero bueno, entonces, ¿qué te parece si empezamos? Dale, con todo. Pues a ver, no somos Google otra vez, pero si tuvieras que definir qué es un tabú, ¿qué dirías? ¿Qué es un tabú en general? Un tema intocable. Ok. Lleno de prejuicios, lleno de falsedades, etcétera, pero que a la gente le causa ruido, que a la gente le incomoda hablar, que entonces prefieren esconderlo, que prefieren no hablarlo, ¿no? No vaya a ser que alguien lo alboroten y lo saquen de su zona de confort. Ok. Eso para mí, otra vez no sé Google, ese es un tabú. Ok. Sí, algo de lo que no se debería hablar, ¿no? Ajá. Supuestamente, según quien lo diga. Según la sociedad. Según la sociedad. Y también se une de donde venga, ¿no? Porque no es lo mismo un tabú para la religión que un tabú para la familia o para los amigos, ¿no? Entonces, así como hay temas tabú que se me ocurren ahorita, como, no sé, la muerte, ¿no? Que no, no vayas a decir que se murió. No, que ya se va a morir porque está viejita. No, pero se va a morir, ¿no? O sea, ¿por qué no lo puedo mencionar? Pero, este no es un podcast de muerte, gracias a Dios. Pero, sí, la sexualidad y el sexo es un tabú, yo creo que en muchas áreas de la sociedad, ¿no? Y más, hoy en día, que siento que la gente que está muy cerrada hacia la sexualidad y hacia este tabú, que todo se está sexualizando, que se están abriendo las personas, la mente, la identidad de género, la orientación, todo esto se está abriendo mucho más y entonces cada vez es como una daga al corazón para la gente que no puede abrirse y para que dice, esto no se menciona. Sí, que no quiere abrirse. Entonces, ¿por qué crees tú que la sexualidad, siendo algo tan natural, es un tabú? Si me pongo histórica, la sexualidad se empezó a utilizar hace muchos, muchos años, muchísimos años, para controlar al pueblo. Entonces, las religiones, según las necesidades de su gente, controlaba la sexualidad por la reproducción. Entonces, si era una sociedad pobre, le ponían más peso al tema de la sexualidad para que no se reproduzcan, para que no estén juntándose todos con todos y entonces no haya dinero para los hijos y no sea sustentable. Para sociedades que tenían más dinero, al revés, promovían la reproducción y hasta en su momento como que los romanos se metían todos con todos. Y para nada, porque tenían dinero, porque tenían abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Las religiones, pues al final muchas de... Y digo, yo no vengo a criticar, aquí no me venimos a criticar nada. No, no, no. Pero desde un punto de vista, las religiones lo que querían era darle la pauta a la gente para saber cómo sobrevivir. Ok. Con valores, con rutinas, con etc. Y desde ahí es cuando se empieza a hablar de la sexualidad como un se debe, no se debe de. Ok. Porque si te vas un poquito más para atrás, pues al final no había este concepto hetero, homo. O sea, era como todos con todos. La reproducción no estaba como tan a tope porque no había todavía conversaciones al respecto. Ok. O sea, era más instintivo. Era, güey, tú me excitas, vamos a darnos nuestros becerros en el baño público, ¿no? Era así, era que era un baño. Este, y valía madres. O también, bueno, en la época más de reyes, ¿no? Esta parte de los familiares para mantener la sangre real, pues era incesto, ¿no? Y luego salían, había escuchado un dato que, pues obviamente el incesto hoy se sabe que tener un hijo con un familiar, pues por genética, pues podría salir con algún problema, ¿no? En la época de los reyes pasaba muchísimo porque todos, la familia acogía con todos. Y si tú ves los cuadros, los ves a todos perfectos porque había amenaza de muerte a los pintores. Sí, ponían a alguien. Los pones guapos, los pones bien porque no vas a poner a mi hijo que, pues no. ¿Eh? ¿Viste? ¿Dato? Dato, dato, dato. Dato, pero entonces, ¿qué pasa? Ese fue donde todo se fue a la mierda, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y, pues la sexualidad se le empezó a dar muchísimo peso, se empezó a hablar sobre roles, se empezó a hablar sobre diferentes formas de deseo, y luego la cosa se puso un poco más jodida, para mi punto, bueno, obviamente pues ya todo el desmadrito que hicieron las religiones, pero la cosa se puso también ya más densa cuando se empezó a investigar la sexualidad. Porque cuando se empieza a investigar hay mucho más, hay un musco, hay mucho más énfasis en investigar la sexualidad reproductiva. Ok. Entonces el placer queda encajonado por muchos años, entonces sabemos cómo se hacen los bebés, sabemos las reacciones de excitación del hombre, no se habla de la excitación de la mujer, etcétera, etcétera. Y, pues ahí es cuando para mi gusto se empieza a distorsionar la información, porque entonces ya hay mucha información sobre los hombres. Ok. Nos sentimos más liberales porque empezamos a hablar sobre la sexualidad del hombre, y entonces, ¿qué pasa con la sexualidad de la mujer? Se piensa que es nada más la vagina, ¿no? Se tiene un vagina-pene, se olvida la vulva, se olvida el clítoris, se olvida toda la parte científica del placer de la mujer. Y entonces, también toman ventaja los directores pornográficos, toman ventaja las escuelas religiosas, y entonces... De aquí soy. El hombre hace tal, la mujer hace tal. Entonces, para mí, ese es como cuando ya se empezó a crear todos estos tabús alrededor de la sexualidad. Y van a seguir. Claro. O sea, sí, sí, sí. La gente nos escucha más, chance no. Esperemos. Esperemos. Pero de que va a seguir, va a seguir. Ok. Está muy cañón. Está muy cañón. Vivimos en un mundo tan actualizado en muchas cosas. Y ahora, creo que también siguiendo con un poco la historia, y digo, es mi opinión totalmente. Ahora, siento que en estos últimos, tal vez, cinco años, hay una explosión, una bomba de placer y de lo que importa no necesariamente es los hijos, ¿no? El sexo va más allá de la procreación, que está chido. Pero hubo tanta información de gente que tal vez no tiene idea, o de pocos estudios científicos, o de pocos hechos, que ahora, si nos fuimos a otro extremo, sabemos que lo de la procreación es real, ¿no? Porque está estudiado hace muchos años, y lo demás, ya nadie sabe qué sí es real y qué no. ¿No? Ya es un mito. Ya es un mito, ya son muchísimas fuentes diferentes de gente, o que sabe, o que no sabe, o que no sé qué. Y entonces ya tú te sientes experto, experta en el tema. No, tú sí. Pero mucha gente se siente... No, y se sigue aprendiendo, no hay para nada. En el tema, cuando hay tantísima información, ¿no? Entonces, yo no digo que este podcast es 100% facts y certero, porque no. Pero sí intentamos traer gente, por lo menos de primera mano, que pueda hablarnos, y para que nosotros no digamos cualquier estupidez, ¿no? Entonces, creo que también se fue a ese extremo, como todo. Hoy vivimos en una sociedad de extremos. No me dejas hacer nada, ahora, en un año, ya todo es todo. Sí. ¿No? Qué cool. Pero, ahí hay un problema, que la gente que se queda en medio, que quiere aprender, pues, qué onda, ¿no? ¿Cuál es el primer mito que escuchaste sobre la sexualidad? A ver si te acuerdas. ¿En mi vida? Sí. Está bueno. Una pregunta, ¿eh? El primer mito que escuchaste sobre la sexualidad, bueno, obviamente lo mencionaste, es que al órgano sexual femenino se le llama vagina. Ok. Eso fue lo primero que yo, bueno, pene, vagina. Sí. ¿No? Que aparte, en esa época no podías decirlo tanto, entonces era como... El pelín. El pelín y la chuchi, ¿no? El pelín y la ahí. Y después dije, bueno, chisma, pene y vagina. Ya que dije, pude decir pene y vagina, me dijeron, oye, espérate. No es la vagina. No es vagina nada más, ¿no? Ese fue el primer, pues, no es un mito, ¿no? Pero el primer como, esto es todo. ¿Tú? No me acuerdo si es el primero, pero como que cuando éramos chiquitos y... Pensabas que te podías quedar embarazada en lo que sea, ¿no? O sea, pensabas que sí, este, cuando así, cuando apenas te das como los primeros besos, ¿no? Como que no sabías, y por más de que te explicaron, ¿no? Porque es lo único que te explicaban en educación sexual en la escuela, cómo uno se queda embarazado. Es como de, no, y si Rosé, y si esto, ¿no? Todavía me llegan muchísimas preguntas en consulta de que si te puedes quedar embarazada por tener semen en la boca, ¿no? O por frotes con ropa. O sea, como que siento que a la mujer le metieron el, le inculcaron mucho el miedo de quedarse embarazada a través de muchos mitos. Muchos mitos muy pendejos, ¿no? Pero no me acuerdo si ese fue el primero, pero me acuerdo que ese es el que más me duró. El que más duró. Ay, bueno, no. Y hay muchísimos que seguramente ahorita van a salir. ¿Qué tal el de...? Bueno, es que no sé si a las mujeres, no creo, pero a mí me decían que si te masturbas te van a salir pelos en la mano. Se le decían a los hombres. Entonces, era para que, para que todos van a saber que te masturbas. Entonces, mejor no. Y te lo juro, yo lo creí por mucho tiempo. Ok. Porque son cosas que te dicen o tus papás o tus hermanos grandes y dices, pues si él me lo dice, es real. Si no, ¿qué? O sea, ¿no? Y no había tanta, tanto internet así como está ahorita como para... Me sentí muy viejo, ¿no? Me sentí señor. Si había internet, pues no tan bueno. O sea, no ibas a buscar, me pueden salir pelos en la mano. No había información. Se paga la información. Pero sí, ese es otro. ¿Ibas a decir algo? No, que me acordé que siento que otro tipo de mitos que escuchamos desde que somos chiquitos tiene que ver como con el género, que yo creo que ahorita nos vamos a meter más a eso. Pero mucho con la homosexualidad, ¿no? Mucho de qué conductas, que si la conducta manerada se le asocia a cierto gusto, que si esta persona no quiere compartir su sexualidad precozmente, pues también. Entonces es gay, no es gay. Y bueno, nos tocó a nosotros, no había tanta diversidad. Claro. Entonces era como, eso no es. Hasta empezaban con los colores, ¿no? Que es para hombres, que es para mujeres. Entonces al final eso también tiene que ver con un mito relacionado a la sexualidad. Al género. Pero cuando decían, usa rosa, es homosexual, automáticamente la mentalidad puberta es. Entonces coge con hombres, quiere hombres, ¿no? Entonces definitivamente crecimos, según yo, con muchísimos más mitos de los que podemos llegar a contar. Chancé y no. Ajá. Chancé. Hoy en día no se nos ocurren que fueron mitos, ¿no? Ajá. Pero son. Completamente. Habría que hacer, bueno, o sea, vamos a invitar a la gente que nos escucha. Los invitamos a comentar el mito que más se acuerden, que ya saben hoy en día que es mito, que les hayan dicho en su infancia. ¿Ok? Hombres y mujeres, vamos a ver, ¿no? Cómo reacciona la gente. Si no comentan, pues no comentan. ¿Cómo viviste, si es que no todavía lo vives, el mito del tamaño del pene? Ay, eso fue muy interesante. Pásate, como hombres, no sé si a todos les pasa, pero en mi experiencia, ya cuando empiezas a entender que tienes que competir, ¿no? ¿Quién tiene? Que tienes que competir en muchas cosas. El coche más cabrón. Ajá, o eso ya es más arriba. ¿Quién tiene? ¿Quién trae los tenis más chidos o más cabrones? ¿Quién compró el PlayStation y quién se quedó con su consola de mercado de lo más verdes? ¿No? O sea. Sí. Y entonces llega un punto de la competencia, ya que empezaron a la pubertad, en la que la competencia principal son los pelos en la axila y el tamaño del pene. Esos son los... La de la axila no me la sabía. Sí, sí, te lo juro. Bueno, pelos en general, pero la axila es la primera que sale. Entonces, ya que tienes tres pelos, ya vas a presumir, ya no te pones mangas, ¿no? O sea, ya eres aquí, macho alfa. Y el tamaño del pene, ¿no? Y entonces todo empieza con un... Güey, yo tengo 30, 40 centímetros, más o menos. Así es lo que dices a tus amigos. Y entonces te dicen, no, pues obvio, pero... Es como cuando decían, yo tengo un primo que es más grande que tu hermano. Exacto. Y entonces ahí le gana, ¿no? Pero te decían y no había... O sea, no es que comparabas, ¿no? Pero sí a mí me pasó, mi hermano, te voy a decir, mi hermano me había contado que él tenía una regla para pene. ¿Una regla que usaba nada más para su pene? Para medir su pene. Ok. Bueno, él y sus amigos. No sé si era la misma regla o tenían cada quien la suya. Ok. Pero así era. Y entonces en esa época sí te preocupa mucho. Y ni siquiera has tenido nada con una persona, ¿eh? Hombre, mujer, nada, nada. Pero simplemente es tu reputación con tus amigos. Yo la tengo más grande que tú. Y te juro que nunca acaba. Ahorita estaba de viaje y había un estacionamiento. Es en esos hoteles finos que dejan todos los coches caros afuera. Y entonces estoy así parada esperando mi taxi y le digo a mi amiga, oye, ¿y quién anda a detener el pene más grande de sus cuatros? El Ferrari, el Benz. ¿Quién, eh? ¿Quién? Porque al final, o sea, entiendo a la gente y no estoy criticando a nadie, a la gente que le gustan los coches o lo que sea, pero esta competencia de a ver qué coche hace más ruido, a ver qué pene está más grande. Se mantiene siempre. Y entonces creo que es momento que te rompa con el tabú. O sea, no sé cómo va a ser la dinámica. ¿Cómo quieres que sea? Rompela, rompa. A ver, ahí está el tabú. Ok. Ahí está el tabú que estoy seguro que toda la gente que está en su casa dijo, Sí, cierto, claro. Ahí nos va. Ok. Vamos, Tania, vamos a romper. El primer tabú que es el tamaño del pene. Importa. Importa. Ok. La respuesta es no. Ok. Ok. Así ya. Ahorita, ahorita, ahorita vamos a, ahorita vamos a meternos. Pero. Ok. El, el, la longitud del pene y el ancho del pene son dos cosas diferentes. Entonces, si digamos el tamaño depende de cuál, de la longitud o de la, de lo ancho. Vamos a hablar de la longitud, que es esto de los centímetros, que si 30, que si 22. El canal vaginal de la mujer tiene 10 centímetros promedio. Ok. Ok, entonces, sea un pene de veintitantos o lo que sea, pues igual va a haber un tope. Ese tope es el cervix, por si alguien todavía no conoce mucho de esa anatomía. Entonces, al final del canal vaginal hay un cervix y el cervix es sensible. O sea, si tú rozas mucho el cervix, si tú le, 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 le pegas muy fuerte. ¿Lo mayugas? Pues sí, 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 sí va a doler. Claro. Y puede hasta llegar a sangrar un poco para mujeres que tienen el cervix invertido, que es mucho más común de lo que, de lo que suena. De lo que suena. Ok. Y, entonces, ese es como lo primero, ¿no? Qué padre que son, hay centímetros extra, pero pues solamente van a caber 10 promedio. Este, este canal vaginal no tiene sensibilidad. Ok. Cero sensibilidad. ¿Por qué las mujeres no están gritando de felicidad cuando tienen una copa menstrual por 12 horas o se ponen un tampón y están, ay, lo que me baje el próximo mes? Entonces, no, así no funciona. ¿Por qué? Porque no tiene nada de terminaciones nerviosas. Ok. Lo que tienen las terminaciones nerviosas es el clítoris. Ok. Ahorita, y prometo que se necesita una hora entera para hablar del clítoris, pero les voy a decir como lo más importante. El clítoris no es esa puntita que se ve hasta arriba de la vulva, abajo de un hoodie o un capuchón. Ok. El clítoris es un órgano que mide también 10 centímetros. Y ahí es donde digo como, ahí todo el mundo queda como, ¿qué? ¿Cómo que 10? No, y luego me puedo ir con muchísimos datos de que, de todo lo que se parece también al pene. Ok. El pene promedio mexicano, porque los penes tienen nacionalidades. Ahí está. Es de 12 centímetros. Ok. Entonces, ahí el clítoris, ahí va haciéndole competencia. El clítoris mide más o menos lo que mide la vulva, de donde se ve el puntito del clítoris, tipo a donde antes de llegar al ano. Ok. Tiene una forma de como esos huesitos de la suerte de pollo. Sí, como, como... Como así, ajá. Y tiene aquí la cabecita. Ajá, ¿cómo así? Bueno, no. ¿No? Pero digamos que, digamos que es una V. Ajá, eso. Pasando por la V, está el hoyo vaginal y un poquito más arriba está la uretra. Ok. Entonces, ¿qué pasa? El pene cuando, cuando se excita, igual que el, que, digo, el clítoris cuando se excita, igual que el pene, se llenan de sangre, se erectan. Vamos a ver que el pene y el clítoris tienen muchísimas similitudes porque están hechos de, de, de lo mismo. O sea, tú en la panza de tu mamá, los primeros días de, empieza haciendo lo mismo, es el mismo tejido, es, tiene el mismo propósito simil, o sea, por afuera, no por adentro. Y el clítoris se nos para. A las mujeres se nos para y ese es el dato. Cuando me enteré de eso, ahí sí yo dije, ¿quién tiene el clítoris más grande? Sí. De nuevo. El clítoris se nos para. Me gustó esa frase. Y, o sea, porque luego jugaba con mis amigas, sí, se me paró y sí, o sea, puedo también usar esa referencia por mí, pero bueno, regresando al tema. Entonces, el clítoris más o menos lo que va a estar haciendo es abrazar los primeros centímetros del canal vaginal. Ojo, cuando una mujer está excitada, se, 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 y hay cierto tipo de penetración, únicamente los primeros cuatro centímetros del canal vaginal van a tener sensibilidad, se va a sentir rico. Ok. ¿Por qué? Porque el clítoris, cuando es erecta, crece a lo largo un poquito, o sea, porque es como si agarras un globo y le pones un poquito de agua, pero también a lo ancho y crece a lo ancho cuatro centímetros. Entonces, es como, o sea, yo la referencia que pongo es, si yo me meto una uva a la boca, ok, no la muerdo, nada más la tengo en la boca, no se siente igual que si me aprieto los cachetes. Claro. No, y entonces apretándome los cachetes, mi cachete interno va a sentir a la uva. Entonces, es eso, el clítoris se necesita ereccionar, se necesita excitar. Ok. Para que en el momento donde, en el momento donde entre el pene, algo se sienta bien. ¿Por qué? Porque el clítoris está apachurrando más el canal vaginal y está rozando. Hay contacto, si no, no hay tanto contacto. Exacto, puede haber contacto externo, si hay como otra parte del cuerpo que lo está estimulando, pero es súper importante entender que el clítoris, y eso es una regla y la gente se lo tatúe en algún lugar, si quieres que haya placer con la mujer con la que estás teniendo, o persona con vulva con la que estás teniendo interacción, necesita tener el clítoris erecto. Ok. Porque también no se toca directo al clítoris, se tiene que tomar. No es un timbre. No es un timbre. No es un, ay, cómo le habían dicho la otra vez, alguien me había dicho una referencia muy buena, ahorita te digo, no me acuerdo. O sea, ¿por qué? Porque tiene demasiadas terminaciones, tiene el doble de terminaciones nerviosas que el pene. Sí, no, pues es claro. Por eso necesita una vulva para protegerla, si no la mujer estaría caminando así, o sea, es muy necesaria y pues volviendo al tema del tamaño, ¿por qué serviría si es más ancho? Porque rosa más, porque si me meto una uva más grande a la boca, mis cachetes es más fácil que roce. De hecho, se le considera un micropene a un pene que erecto mide menos de cuatro centímetros. Ok, porque no, no, no cumple el área mínima, mínima de los cuatro centímetros que estabas diciendo. Exacto. Ok. Entonces, la tienes chiquita o lo que sea, pues igual sirve, o sea, si es menos de cuatro centímetros, este, erecto, pues bueno, ya vemos qué onda, pero sirve, funciona. Ahí está. Ajá. Ok. Y pues supongo que ahí estoy rojando con él. Con el tabú, 100%. Con el tabú. Ahora, porque aparte, sí, ya está este tipo, este punto de sí, me importa más lo grueso que lo largo, ¿no? Aunque sí, o sea, entiendo que funcionalmente tiene más sentido porque hay más roce, pero como decías, si hay una excitación importante antes de una penetración, digamos que en vez de que el pene sea más grueso y entonces funcione mejor, pues igual el clítoris se va a llenar y te va igual a abrazar, ¿no? Entonces, mejor en vez de estarse preocupando de tu tamaño, preocúpate de que este sea el momento justo, ¿no? Que el clítoris te va a dar la bienvenida, que no nada más pases sin tocar el timbre, pero ya dijimos que no es un timbre. Pero ya dijimos que no es un timbre, pero la metáfora. Es más como al que lava las ventanas, ¿lo invitan a pasar? Como Karate Kid. Ah, no. Más o menos, hay que saber más o menos. Como Karate Kid, entonces. Como Karate Kid. Para los que solo están escuchando. Wax on, Wax on. Exacto. Ok, pero entonces, justo hablando de esto que decíamos, ok, entonces, el tamaño del pene no importa, se escucha mucho el no importa, pero ¿por qué no importa? Por todo esto que dijimos. ¿Por qué no importa? Para la anatomía. Porque la anatomía no pide esto, pero ¿por qué creemos que importa? Porque lo vemos en la pornografía, todos tienen un pito impresionante. Ay, la pornografía, ni empiezas. Todos tienen un pene impresionante. Digo, no me quiero meter mucho porque nos vamos a quedar ahí. Ya, ya sé, pero definitivamente la pornografía es lo que más ha alimentado el tema de los mitos dentro de todo lo visual. Y todo, todo lo visual. Todo lo visual está distorsionadísimo por las películas porn. Claro. Y la visual auditivo. Auditivo. Yo le digo a mis alumnos de prepa. Ahora, a ver, ¿quién ha visto una película muda? Y te dices, no, qué hueva. Ajá. Ok. ¿Por qué verías una película muda, aunque sea pornográfica? Porque hay un director por atrás que quiere ganar más dinero porque está chida su película, entonces le tiene que meter soundtrack. Claro. Y el soundtrack son los gemidos. Ahora, los gemidos tienen muchísimos beneficios, hay muchísima gente que gime, te ayuda a concentrarte, ponerte en el momento, etc. Pero, como soundtrack, o sea, sin parar, apenas le tocan el brazo, ella está gimeando y todo. Pues eso... Y te lleva un fake. Te lleva a fakear. Y lo empezó a decir en las clases porque se me acercaban niños y niñas al final como de, es que creo que mi novia está rota. Porque no suena. No, así, de que la bocinita se le echó a perder. Qué grave. Ajá, o sea, era... Y le daban besitos a la novia, ya sabes, y pensaban que estaba hecha a perder. O sea, era así, quote. Está muy grave. Siento que tienes muy buenas experiencias en las escuelas, específicamente. Increíbles. Hermosas. Hermosas. O sea, definitivamente es padrísimo ver cómo adolescentes empiezan a romper con tabús. Y ves ese momento donde van a dejar de hacer un hábito o de criticar algo así para el resto de su vida. Entonces, a mí me pasa mucho que digo, es que, ¿qué ganas de haber tenido este dato a este dato? Estudado. Hombres y mujeres, o sea, ¿qué ganas de saber que mi novia no está rota? ¿Qué ganas de saber que a mi novia no se la tengo que picar? Porque luego esa es otra, ¿no? Cuando decían, no, se la picó y literal, nada más metían un dedo a la vagina y la niña estaba mordiéndose la lengua para no decir ouch, ¿no? Es que justo viene desde los nombres. Se la pico. Pues, güey, se la pico no te está explicando nada, ¿no? Entonces... O se la jalo. Sí. No, el peri no se jala. No se jala. ¿Ya sabes? Definitivamente. Y no, no, ahí ves muchos mitos. Te digo, me pasó lo de que si te quedas embarazada, si tragas semen, me ha pasado lo de los sonidos, este... Muchísimo sobre roles. ¿Sobre qué debería ser cada quien? ¿Qué debería ser cada quien? O sea, ¿cómo se debe comportar cada quien? Hasta cosas anatómicas. Ok. O sea, como las que ya platicamos, pero mucho sobre placer. O sea, bueno, mínimo a mí. Bueno, yo, la verdad yo tuve un privilegio de no haber crecido con tantos mitos y tabús y sin culpa. Ok. Y yo digo que es un privilegio porque en la sociedad en la que vivimos, en el país en el que vivimos, es muy heavy. Claro. Y vivir hoy en día, escuchar a gente más joven, estar con mujeres de mi edad en ese momento. Y que no se crean merecedoras de placer. Es nada más cabrón. O sea, no se crean merecedoras de placer. No saben que pueden recibir placer. No saben que existe. O sea, saben que pueden recibir placer divirtiéndose, echándose unas risas con sus amigas, comiéndote algo rico, aunque están las que tampoco creen que deben de comerse algo rico. Pero de verdad que el tema de recibir placer, de decir esto es para mí, no estoy teniendo que demostrarle nada a nadie con esto. Claro. Ok, no soy una máquina de sexo que necesito hacer exactamente lo que quiere mi pareja. Eso está muy cañón. O de bebés. Sí, 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 ten bebés y pues para eso venís a este mundo. Y también a los hombres les afecta mucho. Porque se cree que el hombre es más caliente, se cree que el hombre siempre que, o sea, yo juego con unas tarjetitas justo, o sea, en todos mis cursos, no solo en los adolescentes, de mitos y tabús. Y hay uno que dice como, al hombre siempre que va a tener sexo se le para. Ok, ah, ok. Y es como, sí, y me tienen que dar su argumento, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Y están las que dicen, pues, no, no, no. Y eso es como que... Pero dudando. Pero dudando, porque, ¿qué significa? Que yo no le gusto. Y luego hay muchísimos factores extra, ¿no? Puede ser un tema de que estás muy tomado, puede ser un tema que... Cansancio, estrés. Cansancio, estrés. La marihuana a largo plazo hace que no tengas erecciones como tú quieres. Edad. Hasta puede ser un tema de diabetes, de hipertensión. Miles de cosas. Y entonces, también la expectativa que hay del hombre de cómo debe de actuar durante el sexo y antes del sexo y que siempre debe estar caliente, ¿les dan la madre? Sí, justo yo leía que el miedo más importante para mujeres es una cuestión de imagen, una cuestión de belleza, de estética, ¿no? En la cama, ¿no? Y el miedo más importante para los hombres es el desempeño. Sí. ¿No? O sea, como hombre es raro escuchar a alguien, no, es que tengo mucho pelo, estoy gordito, es raro que este sea un miedo, pero sí es, es que si no duro, es que si me vengo muy rápido, es que si no se me para, es que, ya sabes, y esto también es un tabú. Y lo de durar mucho también viene de la pornografía. Y yo les digo en discursos, a ver, les digo, a ver, ¿tú crees que no hay corte? Se van a comer, echar la chela, lo que sea, regresan, acción, y siguen cogiendo, o sea, y obviamente tienen que tomar algo para que, para que, bueno, no todas las veces, pero la mayoría de las veces tienen que tomar algo para que dure tanto tiempo el penerecto y, no, o sea, el tiempo, el sonido, la calidad, lo visual, todo eso, todos son mitos que vienen de la pornografía. Está muy cabrón. Creo que esa es una de las más, de las más importantes de los mitos, ¿no? Pero bueno, regresando a los mitos que queremos romper, ya rompimos el del tamaño, ¿sí? Ya hablamos un poquito del mito de el hombre siempre quiere y la mujer no siempre quiere, ¿no? Que es no me voy a dar la vez. Y luego se le juzga a la mujer que quiere, o sea, pasa más chicas, o sea, cuando la mujer es más joven y quiere explorar su sexualidad, es como, si quiere ella, es bien puta y bien no sé qué. O si me lo ofrece ella o si ella lo propone, ni madre, es una mentada de madre porque como aparte como hombre dices, ojalá fueran tan más directas, ojalá me dijera ella. Y cuando pasa, te caras. Ahora, yo quiero romper con algo porque gente que estaría escuchando va a decir como, no, ya no vivimos eso, o sea, ¿de qué me está sirviendo esto? Si decidimos que nos toca traer gente a este mundo y nos toca tener hijos, sobrinos, alumnos, de lo que quieran, hay que saber esto, hay que saber qué decirles, hay que saber cómo decírselos. Entonces, porque la gente que lo estará escuchando dicen, ya no pasa, pero les pasó cuando eran jóvenes. Y estoy seguro que hay gente que pasó épocas medio de la chingada por autoestima sexual, por una percepción de sí mismos, descubriendo su sexualidad y hay que tratar de mejorar esto. Porque aparte sí pasa, o sea, la gente cree que ya no pasa porque hay mucha información y no es así, hay mucha información, pero siempre va a haber más mitos, como dices, siempre va a haber más tabús diferentes, nuevas cosas, nuevos descubrimientos y va a seguir habiendo tabús, ¿no? Entonces vale la pena, pues, tener esta base de por dónde sí, ¿no? Ahora, hay un tabú, bueno, sí, bueno, sí es un tabú, sobre centrarnos en la penetración o el juego previo o qué hacer, o sea, ahora que desde el principio juego previo, a mí específicamente no me encanta el nombre, digo, así se reconoce y por eso lo usamos, for play o juego previo, pero siento que eso hace que sientas que esto es como un encalentamiento, para, que sí es, pero es un encalentamiento para la penetración. Sí. Y no, o sea, es parte de la experiencia sexual, ¿no? Y puede no haber penetración en esa experiencia sexual, igual ser sexo, igual haber placer, igual tener orgasmos, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito del juego previo, de la importancia del juego previo, ¿no? De cómo no tener esta mentalidad de centrarnos en la penetración y que el pene, lo importante es la penetración. Y si no hay penetración, no funciona o no está completa o no está integral la relación sexual. Mira, si lo piensas y, o sea, definitivamente también viene de, el hombre es más fácil que determine, de cierta forma, muchas veces penetración, la mujer muchas veces necesita otras muchas cosas que no son la penetración para venirse, pero como nos hablaron primero del placer de la mujer, digo, perdón, del placer del hombre, pues el placer de la mujer, ¿dónde está? Y como nadie nos dijo, está en estimular otras partes, no se le pone tanta importancia. A esto se le llama falocentrismo. Ok. El falocentrismo es literal solamente enfocarte en la penetración, ¿no? Y en lo que el falo puede hacer para ti. Ok. Pero está comprobado, bueno, por ejemplo, está comprobado que las mujeres que tienen sexo con mujeres son mucho más probables de tener orgasmos que una mujer teniendo sexo con un hombre. Y ahí, ¿qué onda, no? Bueno, pero esos son datos. Mira, si no, sí, y estoy de acuerdo que el juego previo, y nunca me había puesto a pensarlo, ¿no? Que es como el previo A. Llamémosle el juego erótico. Ah, me gusta. ¿Qué pasa en el juego erótico? Es la manera en que los adultos jugamos. Nosotros cuando somos niños, ¿no? Tienes tu juego y tienes roles. Y reglas. Y reglas y agarras diferentes accesorios y juguetes y ta, ta, ta. Y no jugabas con todos. Estaba quien lo hacías feo, estaba quien de verdad no querías jugar, ¿no? Mamá, ¿por qué me estás obligando a jugar? Quiero ir a casa a esta amiga, me encanta jugar con ella. Sí, con el niño que estás a educar. Ajá. Cuando nos volvemos adultos, en general, nos volvemos más selectivos con otras cosas. Pero la única manera en la que seguimos jugando es a través del sexo. Ok. Los juegos de Nintendo y esas cosas. Sí, eso no cuenta. Con gente virtual no cuenta, ¿ok? No, pero de verdad, o sea, el jugar con otra persona y hacer una exploración sensorial y agregar diferentes accesorios, no nada más juguetes. O sea, un accesorio puede ser un antifaz, un accesorio puede ser una velita para ambientar, ¿no? Unas bocinitas para poner música. O sea, todos estos gadgets, accesorios que puedes agregar va a hacer que también tengas infinitas opciones de juego. Y de romper rutinas. Y de romper rutina. Y también enfocarnos en que el placer no viene únicamente de los genitales. Ok. Es muy importante para llegar a cierto punto de excitación, ¿ok? Donde ambos puedan conectarse, no nada más con el cuerpo, sino también con la mente. Ok. Claro, la mente es el órgano sexual más importante. Si la mente no está conectada, adiós. Bye. Tanto, ambos sexos. O sea, adiós. Si no importa que sea el de la novela que viste y te encanta y lo viste en el antro. Exacto. Si estás nervioso o nerviosa, si mil opciones. O sea, ahorita ni me voy a poner en listarlo. Pero todo el acto erótico hace que te ayude a meterte en el mood. ¿Y cuándo empieza el acto erótico? Cuando terminas el pasado. Ok. Porque lo tienes que ir construyendo. Si es una persona que, digamos, rutinaria, ¿no? Que puedes predecir que vas a tener un encuentro con esa persona y digamos que no es un encuentro casual. Tienes que construir un mood. No tienes que tomar por sentado que la otra persona va a estar excitada, que la otra persona quiera tener sexo contigo en ese momento. Por más de que hayan, tengan un anillo de matrimonio y lleven no sé cuántos años. No significa que va a querer tener una relación contigo. Entonces, hay que construirlo. Y el juego previo o el acto erótico se puede hacer con cómo te vistes, cómo se hablan, mensajitos que se mandan. Y llegas al momento y es no nada más, pues bueno, está la película, mano en la chichi o mano en el pene. Y pues ya, ya, ya te avisé. Claro, esta fue tu señal. Exacto. A vente para acá. Porque ese es un mito, ¿no? Que entonces, si el hombre ya la tiene parada, ya estamos listos. Claro. Hay que construirse y hay que también dictar hacia dónde va a ir esto. Vamos a querer que la penetración sea el acto principal. Vamos a querer nada más terminar con eso. Vamos a querer quitar lo que es. A mí es un ejercicio que me gusta mucho y para mis pacientes también a veces lo agrego, ¿no? Nada de penetración. Ok. De hecho, es ya una herramienta más sexológica que ahorita no me voy a meter, pero se les pide que no haya contacto genital para que vuelvas a conectar tu mente con tu cuerpo. Ok. Para que vuelvas a entender qué es el erotismo más allá de la genitalidad. Muchas veces cuando hay trauma, muchas veces cuando hay temas psicológicos más pesados en cuanto a la sexualidad, se necesita volver a aprender a excitarse, a erotizarse. Ok. Eso está muy cañón. Está muy cañón. Y no se habla. Y no se habla. Y no se habla. Y pueden percibir el decir, pues hoy nada de penetración como un que hice mal o qué está pasando o por qué no quieres. Hay algún problema. Hay algún problema. Claro. Cuando es pues nada más hacer un break y decir, hoy vamos a hacer algo diferente. Probable. Esa es la creatividad que pueden tener también los adultos. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué escenario? ¿Con qué accesorios? ¿Con qué tipo de música? ¿Queremos que sea público? ¿Queremos que sea privado? ¿Queremos que seamos dos, tres, seis? Es ver qué tan creativos cada quien. Claro. Y que luego ya hoy en día existen aplicaciones o dados, ¿no? Para que te ayuden a inspirarte. Que está cool. Pero pues también está chido trabajar tu creatividad y también tú conoces a tu pareja y tú te conoces a ti, ¿no? Entonces chance y hay una aplicación que me gusta mucho que tú metes lo que tú quieras. Hay muchísimas opciones y tú le vas metiendo lo que se les antoja. Y si esa vez dices, oye, se me antojó probar algo con esposas. Tú pones la opción que haya esposas en el juego. Ok. Y entonces ya que cada persona, porque toma en cuenta las dos personas, puso que sí y que no definitivamente, ya te arma un juego. Digo, está padre. Está bueno. Como no te publicitan todavía. Sí, no lo voy a pasar, pero te voy a pasar a la Batista chila. Ok, me gusta. Sí, es que ya no quiero repetir porque la verdad es que dijiste todo. Pero entonces ya rompimos tres mitos. ¿Sí? Y ¿por qué? ¿Cómo vamos? Cuarenta y tres minutos. Ok. Entonces, ¿qué te parece? ¿Quieres pasar al cuarto o pasamos a tips? Pues me diría nada más como otro ejemplo. Ok. Porque a mí entre más información puedo meter y hacer que la gente, o sea, hablábamos antes del programa de que empezamos a grabar sobre el sexo y la menstruación. Que ahí también, y no me voy a ir tan lejos, o sea, el tema histórico religioso hizo que la menstruación sea sucia y que impurta. Y entonces, como el sexo también es eso, es como juntar, no cruzarte y juntar dos cosas que son completamente prohibidas. Bueno, dice que negativo con negativo es positivo. Sí, pero no es negativo. No, no, para nada, pero según. Según. Yo lo que digo un poco es, bueno, no es lo que digo yo, ya me voy a poner, en vez de poner opiniones mías, voy a poner datos duros. Primer dato, y mira, pueden ser también algunos tips. Va junto con tips. Va junto con los tips. Ok. Tip dato número uno. Tip dato número uno. La menstruación durante la, más bien, otra vez, rewind. Tip número uno. Tip número uno. Cualquier tipo de orgasmo, ya sea con penetración, sin penetración, con la masturbación, ayuda a quitar los cólicos. Ok, el dolor. Ayuda a que se contraiga el útero, entonces le da una manita a todo este desprendimiento de endometrio, entonces hay un poquito menos de cólicos. Ok, está tremendo. Menos dolor. Tengo amigas que me dicen, no, ya no compro medicina. Ya nada más cofre. Ya, o no, vibradorcito y ya. O ya nada más me mostró, ok. Ok. Tip número dos, es que la sangre es un lubricante natural. Entonces, al tener relaciones sexuales con penetración, mientras hay menstruación, pues digamos que si te cuesta un poquito de trabajo lubricar, ya no tienes que poner lubricante y ahí está. Ok. Es verdad que también estamos más, las mujeres cuando menstruamos, podemos llegar a estar más calientes. Ok. Por la hormona. Y pues al final les ayuda mucho a que la pareja conecte, porque al final estás llegando a un punto de intimidad donde la parte sucede, es como la primera vez que sin querer te echas un pedo en frente a tu pareja. Esto lo hablamos en el capítulo pasado. Ajá, es decir, a ver, estoy llegando a ese punto de intimidad donde de verdad no importa, ¿no? Y tú como mujer, pues también te ayuda a conectar mucho con tus fluidos, con tu menstruación, perderle el asco, el miedo y hacer un poco las fases también con tu cuerpo y saber que estos fluidos son tuyos. Y son parte de. Exacto. Entonces, recomendable. Ah, no, 100%. Sí, o sea. Eso no queda en duda. 100%. Recomendable. Ahora, puede no querer hacerlo y se vale. No, puede no querer hacer muchas cosas y se vale, pero si, si alguno de las cosas que dijo Tania era por lo que no querían hacerlo, entonces, prueben. Y al final se trata de que cada quien encuentre, yo siempre, yo siempre digo, yo voy a aventar un chingos de rato al cielo, ¿no? El que quiera cachar, los que quieran cachar. Exacto. Háganlo, háganse su propia mezcla y vean que les funciona. Claro, aquí aventamos una fortuna. Y no hay bueno y malo. Ok, no, porque otra vez se dicen como ahora ya va a ser un mito o no, van a haber tabús de por qué todos deben de, porque luego TikTok ya se inventa cosas de no, y debes de tener relaciones mientras tanto tan. Entonces, no, aquí nada más se trata de full disclosure de todas las cosas que están pasando. Y ya que acopla la información que recibe hacia su vida y a lo que le funciona. No, ok, entonces, Tania, te tenemos un regalito de parte del podcast. A ver, eso sí no me lo sabía. Es que era sorpresa. A ver, a ver. Gracias, produce. Ojalá te veas en la cámara. Tenemos, ahí hasta lo que iba a venir yo. Tenemos un regalito. Si quieres hacer un unboxing en vivo, casi en vivo. A ver, voy a sacar lo más chiquito, pero no. Son lubricantes, si no me equivoco. ¿O condones? Lubricantes. Lubricantes, treasure. Ok, ese es el nuevo. Ese es un, creo, creo que es un succionador. Succionador, vibrador. Vibrador. ¿Qué tienen para poner el dedo? Ahí está. Ese, ese no lo piensan, ¿no? Como que, ¿a dónde pongo mi dedo? Sí. Es el nuevo juguete de erótica. Es el B. Es la vejita. Es una vejita. Y los comerciales están muy chidos. Está buenísimo. ¿Más lubricante? No, creo que está vacío. Y ya, pues una, una cartita. Una cartita por, de agradecimiento por estar acá. Este. Ay, qué emoción. Bienvenida. Felicidades. Gracias por invitarme. Este está muy perro. Es nuevamente, ya le acaban de llegar. Ya me siento yo, yo no soy de erótica, la verdad. Pero nos gusta mucho dar un regalito. Primero por agradecimiento, porque quiero decirles que Tania está aquí totalmente por ganas y por voluntad. Y por amigos y también para dar información chida para la gente que nos escucha. No hay aquí nada de apps. Te doy una lanza. No, la verdad es que es estar aquí y tener este tiempo para ustedes, para nosotros. Y te lo agradezco mucho. Entonces, lo menos que podemos hacer es intentar, pues algo, ¿no? Que te lleves de este podcast. Entonces, pues nada, algo con lo que quieras cerrar, que quieras decir. Vamos a dejar aquí tus redes también. Aquí. Sí. Estoy como, para los que están escuchando, estoy en Instagram como tan tabú. Tan punto tabú. Y también en Facebook estoy igual. No uso mucho el Facebook, pero ahí está. Pero ahí está. Un mensajito ahí. Da talleres privados también a escuelas, a lo que quieran. Entonces, métanse a saber su contenido. Está espectacular. Este. Y nada más digo, nunca se dejen de cuestionar lo que escuchen. ¿Y ya? Siempre investiguen un poco más. Nuestras redes. Ah, gracias, Curi. Les dejamos. Sí, no lo había dicho. Les dejamos también nuestras redes aquí abajo. Estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Spotify y en Facebook. Ah, yo también tengo TikTok. Tan tabú. Ahí está. Me falta el. No sé cómo se llama esa generación. La generación Z. Ajá. Este, pues nada. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, público. Muchas gracias, Progo. Muchas gracias, Joyce. Donde sea que estés. Te extrañamos. Bello público, bye. Acuérdense que antes de recoger, tenemos que coger. Gracias, María. Gracias, María. Gracias. Gracias, María.